Bueno, estamos a horas de comenzar una nueva semana de mayo en nuestro país y desde el municipio, puntualmente desde la Coordinación de Educación, están organizando distintas actividades. ¿Es así, Daniel? Sí, Merlín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mañana 18 de mayo es el Día de la Escarapela y arranca la semana de mayo que tiene para la historia argentina una serie de actividades. Por lo pronto mañana, en la plazoleta San Martín, a las 3 de la tarde, nos vamos a convocar con la gente de la Peña de Semeranzas Gauchas, con el cuerpo de danzas de personas grandes y vamos a salir a repartir escarapelas por la comunidad de Basaviluazo. El lunes y el martes tenemos la visita del Salón de Banderas que viene del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y viene un concierto de banderas acompañado por un grupo de personas, dos de ellos son vexilólogos que van a hablar de los símbolos nacionales, de un poco de protocolo y ceremonial y del cuarto símbolo nacional que es la bandera de la libertad civil. Este cuarto símbolo nacional fue autorizado por ley 27.314 del año 2015 que es la bandera que Manuel Belgrano le entregó al pueblo jujeño por su lucha por la emancipación y es considerado un cuarto símbolo nacional. Así que en eso se va a enfocar un poco la charla porque si bien hay una ley nacional, digamos que en la provincia se tiene poco conocimiento de eso. Entonces se organizaron una serie de charlas y por ejemplo el lunes 11.30 es para alumnos del profesorado, a las 14.30 para docentes, 19 para el público en general y el martes los que van a tener esa charla son los alumnos de cuarto grado porque se va a trabajar el tema de la promesa de la bandera. Bueno, la visita del Museo de las Banderas ya estuvo el año pasado, la verdad que tuvo una buena repercusión, ¿no? Por eso nuevamente este año se repite. Exactamente, tuvo una muy buena repercusión y por eso este año viene un día y medio. El año pasado estuvieron casi un día, digamos, y no alcanzó para cubrir todas las expectativas. Ahora también, digamos, vienen casi dos días, no se logra cumplir todas las expectativas porque, bueno, digamos, no se pueden suspender las clases, entonces estamos ahí viendo en esos horarios donde se pueden ubicar los docentes para tener ese conocimiento que trae esta gente. Ahora viene un concierto de banderas igual que el año pasado, que son banderas de toditas las provincias y más las réplicas de las primeras banderas que usó Belgrano. Así que, y los profesionales que vienen, obviamente, son expertos en la materia. La ciudad de Buenos Aires tiene un salón de banderas que no solamente muestran y dan charlas y salen a las instituciones educativas allí, sino que también fabrican sus propias banderas para abastecer a la ciudad. Que eso es positivo, digamos. Bueno, nosotros no tenemos fábrica de banderas, tenemos que andar comprándolas por ahí, pero esto más que nada, digamos, el aporte que trae esta gente es para enriquecer el conocimiento sobre la historia y el tratamiento de los símbolos patrios. Bueno, ¿y cómo ha respondido la Urizada el año pasado y qué se espera para este año? Imagino que debe ser algo emocionante ver ahí todas las banderas, bueno, nuestra bandera nacional. La verdad que, bueno, el año pasado vino Luis Corradi, que es un vexilólogo muy importante que trabaja en esta materia. Este hombre, sin conocer Basa Bilbaso, sin conocerlo a Julio Omar Benítez, pintó un mural en Buenos Aires, precisamente de Julio Omar Benítez, que el año pasado, bueno, la invitamos a Idilia, a su mamá, hubo un encuentro muy emotivo. Y este año hay mucha expectativa, o sea, está bien, yo le pongo toda la emoción del mundo porque yo soy profesor de historia y a mí estas cosas me gustan. Y también pienso que bueno sería que todos tengamos ese amor por la patria porque necesitamos reivindicar todo lo que significa ser argentino. Mañana, como comienza la semana de mayo, yo invito a la población a que todos pongamos nuestra bandera afuera. Que todo esto que es mayo, también junio, que es el día de la bandera, y hasta 9 de julio, que es el día de la independencia, son fiestas de mucha importancia. Por eso yo hago hincapié en que el 25 de mayo y el 9 de julio son fiestas patrias, que es como festejar nuestro cumpleaños. Por eso invito a embandear los frentes de nuestras casas. Ahora el 25 de mayo, que es el sábado, el acto va a ser a las 3 de la tarde. Y después del acto formal, las peñas van a bailar, hay una feria de emprendedores, el jardín de la escuela 9 que cumple 50 años va a hacer una pulpería, va a vender tortas fritas, una alumna de una escuela nos va a recitar una poesía. Creo que hay una escuela que nos va a dar un número, todavía no me lo confirmó, pero están en eso. Y es una forma de hacer un festejo, un festejo patrio. Lo que sí no sé si va a haber es chocolate, pero capaz que en una vez podemos sorprendernos. Bueno, podemos llevar el mate y obviamente colaborar ahí con el jardín. Exactamente, llevar el mate y comer las tortas fritas del jardín de la escuela 9, que cumplió 50 años en estos días. Gracias. 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 Gracias.